Constellation Brands sabe que invertir en la industria cervecera de México es una garantía de éxito y por ello ha decidido expandir su voto de confianza en el país, invirtiendo en la ampliación de dos plantas. El anuncio que usted hará en un momento sobre la inversión de la gran empresa Constellation Brands va a representar sin duda una de las mejores noticias en materia económica de los últimos tiempos. Nuestra compañía está en el proceso de invertir más de dos mil millones de dólares para expander nuestra planta cervecera y planta embotelladora en Nava, Coahuila. Felicitar ampliamente a Constellation Brands por la decisión de ampliar su inversión, de crecer, de modernizar y crecer la planta que tiene en Coahuila. Bueno, esto que acabamos de ver es el anuncio que fue el 16 de junio del 2015 de un aumento de inversión de la empresa Constellation Brands en el estado de Coahuila, la cual tuvo lugar en Los Pinos, el anuncio se dio en Los Pinos, decíamos en junio de 2015. Un año después, Leoncio Martínez, el alcalde de Zaragoza, Coahuila, denunció que los mantos acuíferos en su municipio se están agotando, bueno, no solo en su municipio, sino en la región. Dijo que el gobierno del estado y el gobierno federal están privilegiando a esta empresa ubicada en el municipio vecino de Nava y le están permitiendo extraer el agua de Zaragoza para producir cerveza. Para hablar del tema, le agradezco que esté en la línea el alcalde de Zaragoza, Coahuila, Leóncio Martínez. Leóncio, buenas noches, ¿cómo están las cosas? Sí, muy buenas noches, muchísimas gracias desde luego por esta oportunidad que nos brindas desde luego para tener la expresión de la situación que guarda precisamente el municipio de Zaragoza en el norte del estado de Coahuila. Quiero expresarle que no un año después sobre la expresión de que nos falta agua en nuestro municipio. En ese evento, el dieciséis de julio del año pasado, yo estuve presente cuando el presidente de México expresaba con beneplácito la inversión de dos mil doscientos setenta y cinco millones de dólares para la expansión de la salvacera Constellation Branch. Ahí en ese evento tuve la oportunidad de platicar con el presidente de México, con Enrique Peña Nieto, y externarle mi preocupación precisamente por la duplicación de la producción de cerveza y por ende la duplicación o más de la duplicación de la extracción del vital líquido para la elaboración de la misma. Leóncio, entonces, a ver, lo interrumpo un segundo, está diciéndonos que desde el día del anuncio de esta inversión usted habló con el presidente Peña Nieto directamente y le expresó esta preocupación sobre el agua en la región y qué fue lo que le contestaron. Bueno, él me dijo así tajantemente que lo viera con el gobernador del estado. El gobernador estuvo ahí en un costado precisamente escuchando también las plegarias y la inquietud que teníamos nosotros como gobierno municipal. Y a un año de estos hechos estamos pidiéndole al gobierno del estado escuche también las necesidades de los quince mil habitantes del municipio de Zaragoza, Coahuila, ante la falta de agua potable. Quiero decirle, Olivia, con toda la honestidad que hoy tenemos aquí en este municipio de Zaragoza, cuarenta y seis grados centígrados llegamos el día de hoy. Ayer estábamos con una sensación térmica de los cuarenta y siete grados centígrados en esta zona del estado de Coahuila. Es lo que hemos platicado con el gobierno del estado de Coahuila cuando le enviamos este oficio, que bueno, pues ya con anterioridad también le habíamos expresado al gobernador nuestra inquietud, nuestro problema de desabasto de agua. Justamente tuvimos respuesta. La respuesta fue inmediata el próximo jueves. El gobierno del estado de Coahuila estará con nosotros viendo qué podemos hacer con la vieja tubería, porque también lo han determinado la Comisión Estatal de Aguas y Cerramiento, que tenemos una tubería obsoleta y que tenemos esta situación. Sin embargo, no nos deja de preocupar la extracción del vital líquido del subsuelo, del manto freático, de los mantos profundos, porque aquí lo podemos llamar nosotros dos mantos, uno profundo que está a 500 metros de donde saca el agua a la costa de lección, y el manto superficial que es de donde sacamos nosotros con las 18 perforaciones, aproximadamente 100 litros por segundo, que es el manto que encontramos a 50 metros o a 30 metros de profundidad, donde el lección está a 500 metros. Pero estos mantos superficiales se alimentan de los mantos profundos. Hay fracturas en la tierra, de tal manera que con toda la presión que tenemos en los mantos profundos alimentan a los mantos superficiales. Y en esta temporada se nos agontan los mantos superficiales. Se van a la baja y se nos secan. Leóncio, entonces el jueves nos dijo, ¿verdad? Se va a reunir con el gobernador del estado de Coahuila para ver esta problemática. No, yo el jueves, perdón, el viernes pasado me reuní con el gobernador del estado. El día de hoy me reuní con el gobernador del estado, pero las primeras acciones que emprende el gobierno del estado serán este próximo jueves. Vamos a hacer un cambio de válvulas para ver si podemos tener un mayor o mejor abastecimiento de agua para nuestro municipio de Zaragoza. Pero hay situaciones que sí nos preocupan. Yo le quiero decir a usted que viene para el norte de Coahuila precisamente la extracción del gas chef, en donde se va a utilizar también una gran cantidad de agua para el parking, o sea, para tener que hacer este tipo de operaciones. Y es agua que sin duda alguna vamos a obtener de algún lugar. Yo lo creo que puede ser también de la profundidad de la tierra. Pues esperemos a ver, Lóncio, qué pasa este jueves con estas primeras medidas y ver que el gobierno del estado efectivamente continúe dando esta atención a esta problemática. Usted le tuvo que mandar una carta dirigida al gobernador directamente, al licenciado Rubén Ignacio Moreira Valdez, donde usted le puso una frase literalmente, y esto llamó mucho la atención. No tenemos agua para consumo humano. ¿En qué se está, para terminar, Lóncio, y seguro volvemos a hablar con usted para dar seguimiento, pero ¿en qué se está traduciendo esto de que no hay agua para consumo humano? Es decir, ¿cómo impacta esto en la población? Con este calor, además, que nos está contando que hace 46 grados centígrados. Pues mire, la verdad es que es una población pequeña, somos 15 mil habitantes, son 4 mil tomas domiciliarias que otorgamos nosotros el abastecimiento con 18 perforaciones. Imagínense, 18 perforaciones para extraer 100 litros por segundo. La Costa Lexus tiene 5 para extraer 1.600 litros por segundo. Entonces, es donde pedimos aquí al gobierno del estado de Coahuila que, bueno, pues la respuesta, tal y como le menciono, fue inmediata, lo cual yo le agradezco muchísimo a nuestro gobernador. Pero estamos en la lucha para que esta problemática por fin se acabe. Yo le voy a hacer un comparativo, Lía, si me hace usted el grandísimo favor de escucharme. Sí. Morelos es una población que tenemos aquí aproximadamente a 10 kilómetros. Morelos tiene 3 perforaciones para dar un abasto de 60 litros por segundo. Nosotros tenemos 18 perforaciones para dar un abasto de 100 litros por segundo. Ahí está. Entonces, es una gran diferencia. Claro, claro. Ahora, esto está de paso y yo le voy a decir que Zaragoza, el municipio de Zaragoza, cuenta con tres ríos. El río Escondido, que pasa justamente a una orilla de nuestra población. El río San Antonio, que pasa aproximadamente a unos 20 kilómetros rumbo a Ciudad Acuña. Y el río San Rodrigo, que pasa aproximadamente a 50 kilómetros de la población. Bueno, el río San Antonio, en este momento está seco completamente. Bueno, pues sí. No lleva una gota de agua. Pues ahí está. Entonces, habría que ver las consecuencias de todo esto, ¿no? Que de por sí no es una problemática nueva, pero se ve agravada por esa situación que ya nos comenta Leoncio Martínez, alcalde de Zaragoza, Coahuila. Gracias por esta llamada. Seguimos en contacto. Buenas noches. Yo le agradezco mucho a usted y gracias.